Es una discusión que se está instalando, se quiere instalar, pero que no tiene demasiado sentido plantar en estos momentos por dos o tres razones. Primero porque estamos en un 2020 año donde debería haber un censo poblacional, que a partir de los censos es lo que marca la ley de coparticipación, donde se rediscuten los índices de coparticipación de las distintas localidades. No ha habido ni creo que por el efecto de la pandemia existe la posibilidad de que este año haya un censo. No debería por lo menos entrar en discusión hoy ese mecanismo. El gobierno no lo tiene en agenda, o sea, no va a haber hoy, el gobierno no va a promover para este año por lo menos una rediscusión de los índices de coparticipación de impuestos ni de regalías. Sí se puede trabajar en otro contexto, algo que están haciendo creo que bien algunos diputados de la cordillera que vienen trabajando en la situación de un nuevo recurso que sería lo que se determina la renta hídrica, que en definitiva es el marco regulatorio de la actividad hidroeléctrica y generaría una regalía, un bono compensatorio, un bono adicional sobre lo que hoy percibe la provincia en materia de regalías hidrocarburíferas para los municipios que afecten la cuenca. Ahí estaríamos en dos esquemas, uno sea el de la cuenca de Futereo Fuguito y otro sea el de la cuenca de Ameguino. La Carta Orgánica de Chubut lo que plantea es justamente eso, que el Superior Tribunal funciona con no menos de tres miembros y no más de seis. Requieren 18 votos, ningún partido lo puede tener nunca de por sí y ahí es donde la Constitución obliga a que existan consensos. No son, como pueden entender después, la rosca política ni mucho menos, sino que es un mecanismo constitucional para que esté representado a tu largo político. El gobernador es quien propone los nombres. La experiencia también indica que proponer nombres sin tener mínimamente conversado con los partidos que integran la Cámara de Diputados no tiene sentido porque nunca llegaría a buen puerto el nombre que se proponga. El primer paso es convocar a las fuerzas políticas que integran la Cámara y de ahí empezar a pedir por lo menos que acerquen nombre, currículum y pliegos de cada uno de los que entienden que tienen, los y las que entienden que tienen que conformar el Superior.